El conductor publicó un mensaje de despedida y luego se desdijo. Pero aunque aclaró que está bien y que se siente entero, una par de tropiezos laborales lo bajonearon mucho. Un viaje urgente para contenerlo y ayudarlo. Exclusivo, en las últimas horas, el negro Óscar González Oro publicó, en su cuenta oficial de Instagram, un preocupante mensaje sobre su estado anímico. En primera persona, el conductor confesó en sus redes sociales estar cansado y triste y esperando el final. Y ahora se supo que lo apena. Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente un adiós hermoso. Dejé huella en todo lo que hice. Estoy cansado y triste por no llegar a ver a mi país sano y feliz. Si me voy, me voy entero. Cumplí con todo lo que me propuse y con esta vejez soñada. Gracias por hacerme feliz. Dios, si es que hay Dios. Salva mi alma, si es que tengo alma. Expresó el negro. Y aunque horas después reapareció públicamente y aseguró estar bien, la realidad de lo que transmite en sus palabras no coincide con lo que González Oro estaría viviendo. Buen día. Estoy bien. Fuerte ataque de angustia sin ningún motivo. Pero aquí estoy tranquilo. Gracias, sé sincero. Sin embargo y, lamentablemente, esto no sería todo. Porque más allá de un ataque de angustia como el mismo negro definió haber tenido, estaría atravesando un duro proceso de depresión, que tiene inquietos a sus amigos más allegados, los de toda la vida. Desanimado porque terminó con su participación en la conducción de nosotros a la mañana habiendo creído que era un desafío en el que podía quedarse, y al bajarse la posibilidad de que se haga cargo de la gerencia de Radio Continental, el negro habría terminado de inclinarse con ciertos hábitos que no lo favorecerían. Se fue nuevamente a Uruguay, donde está prácticamente solo, y rechazó la propuesta de Baby Echecopar de irse a vivir a su casa. Su entorno más cercano del medio, con Baby, Eduardo Feynman y Daniel Haddad a la cabeza, empezaron a llamarlo sin cesar al enterarse de la publicación que hizo anoche, y él no contestaba, lo que generó inevitable preocupación. Y uno de ellos planea viajar al país hermano a fin de ir a buscarlo y, en lo posible, hacer que vuelva a Argentina para que lo puedan contener de cerca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.